Muy buenos días amigos y bienvenidos a La Cocina con Marco. Hoy le voy a presentar una receta extraordinaria, la costilla de cordero en salsa teriyaki. La salsa teriyaki es una salsa típica de la cocina japonesa y hoy en día la voy a utilizar para hacer una crema y un color particular a esas costillas. Se le va a encantar. Entonces vamos a ver los ingredientes y empezamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son un carré de cordero de 800 gramos limpiado con todos los huesitos bien en vista, un trozo de quión rallado, ajonjolí tostado, 20 gramos de azúcar moreno, 180 gramos de salsa de soya o sillao, mejor esta que lleva menos sal, aceite que está vieja en de oliva, mirin, saqué y vino blanco. El mirin y saqué lo vas a encontrar tranquilamente en todas las tiendas de productos étnicos, pero si no la encuentras o crees que esta preparación sea un poco complicada, puedes hacer algo súper sencillo, compra directamente la salsa teriyaki, porque la venden ya hecha. Pero yo te la quiero enseñar a hacer en la casa, saldrá mucho mejor. Le recomiendo cuando van a carnicero de explicarle que quieren las costillas bien limpiecitas, porque si no lo hacen ellos tendrás que hacerlo tú en la casa y vas a necesitar un cuchillo que coste muy bien y mucho, mucho trabajo. Así que explícale bien lo que necesitas y exígele que lo haga él, es su trabajo. Y si tu carnicero es perezoso y no lo quiere hacer, dile que eres amigo de Marco. Entonces empezamos directamente con la realización de la salsa teriyaki. En una sartén vamos a poner salsa de soya, el azúcar moreno, una cucharada abundante de mirin, otra abundante de saqué, el kion rallado, aprendemos el fuego a una intensidad media y lo dejamos cocinar hasta que se vuelva un jarabe. Tiene que ser bien denso. Y mientras nuestra salsa teriyaki sigue cocinando, tú aprovecha para suscribirte a mi canal. Haz clic en el botoncito rojo aquí abajo, aprieta la campanita, aprieta todas las notificaciones y ya no te vas a perder ninguna de mis próximas recetas. Bueno, dejamos cocinar nuestra salsa teriyaki a fuego despacito y por mientras vamos a cocinar nuestro cordero. En una sartén caliente vamos a echarle un chorrito de aceite que se vieja de oliva y cuando vemos que llega a temperatura, le ponemos nuestro cordero. ¡Ah! ¡Qué poesía! Hacemos cocinar nuestro cordero por unos 6-7 minutos, girándolo por todos los lados. Queremos que sea bien doradito afuera. Después de unos minutos lo giramos. ¡Mmm! ¡Está bien doradito! ¡Fantástico! Y lo hacemos dorar también de los otros lados. ¡Perfecto! Lo sacamos y lo ponemos en un plato. Lo cubrimos con una tapa. Puede ser una tapa, un poco de papel de aluminio, lo que sea, para que se quede caliente. Por mientras, aquí en la sartén le vamos a poner el vino. Después de un minuto el alcohol se ha evaporado. Entonces le vamos a poner nuestra salsa teriyaki. Mezclamos para que se vuelva uniforme y esperamos que se reduzca haciendo una crema bien densa. ¡Perfecto! Ya está mucho más denso, le vamos a poner nuestras costillas. Con un cucharón vamos recobriendo todo de salsa, así que nuestro cordero recoja bien todos los sabores de la salsa teriyaki. Lo vamos a pasar encima. Y ahora, a fuego medio bajo, lo vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos. ¡Tapado! Así que se cocine bien. Y coja todo el sabor. Una vez que la salsa se hizo bien densa, sacamos nuestro corderito y lo vamos a poner encima de la jonjolí. ¡Miren qué maravilla! Es uno espectáculo. Le vamos a pasar un poco de ajonjolí encima. ¡Extraordinario! Pasamos por todos lados. Y en fin, así es como sale nuestro delicioso corderito en salsa teriyaki. Le puedo asegurar que cada costillita es súper jugosita, la fina del mundo. Tienen que probarlo. Para acompañar este plato le queda delicioso un poco de colcina, una ensaladita así normalísima, costada fina fina. O si no, un delicioso y siempre actual puré de papas. ¿Quieres ver cómo preparo puré de papas? Pincha aquí y vas a ver el video. Bueno chicos, espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, no se olviden de darme un buen pulgado arriba. De compartir esta receta con todos sus amigos. Y si ya no lo has hecho, desuscribirse a mi fantástico canal de cocina que se llama En la Cocina con Marco. Ahí todos los fines de semana voy a poner maravillosas recetas como la que hice hoy día. Y todos los miércoles un directo donde charlamos entre amigos. Los quiero mucho chicos. Chao, chao. Voy a comer que si no se me enfría.